¿Qué tal? Estamos pendientes de una situación que se está produciendo desde hace un par de semanas en Estados Unidos. Eso para empezar esta entrevista hoy con José María Luna, que es director de análisis de Profimedaf. Ya lo saben todos ustedes. ¿Qué tal? Buenos días, José María. Muy buenas. Y esa situación no es otra que un repunte considerable del bono estadounidense a 10 años en su rentabilidad. Además, se incrementa de manera muy considerable cada día. Y quizás la pregunta, claro, no sabemos muy bien por dónde orientarla, porque igual es que ya se ha producido ese rally en la renta fija estadounidense y ya llegamos demasiado tarde, hablando siempre de deuda pública, o quizás sí que es momento de empezar a posicionarse en renta fija. Bueno, lo que está ocurriendo lo están viendo y lo están sufriendo, sobre todo los inversores que están en renta fija, sobre todo renta fija norteamericana. También hay otro tipo de activos de renta fija, sobre todo la renta fija emergente, que las caídas han sido mucho más, incluso más pronunciadas. Efectivamente, lo que se ha dado ha sido, bueno, pues, todos los tramos, o todo lo que es la curva, lo que ha habido es, bueno, pues un giro hacia el alza en los tipos de interés y muy fuerte, efectivamente, en el caso del bono a 10 años. Las dudas en torno a qué va a hacer la Reserva Federal norteamericana, si va a retirar o no va a retirar los estímulos monetarios, sin duda alguna lo que ha creado ha sido mucho nerviosismo en los mercados financieros. Y esa es la clave. Hasta ahora lo que había era una situación en la cual veíamos ganancias en la renta fija, veíamos ganancias en la renta variable y ahora, bueno, pues el mercado se ha normalizado. Curiosamente se ha normalizado porque ahora nos estamos fijando mucho más en los movimientos en la curva de tipos. ¿Qué ocurre en los tipos de interés? ¿Es oportuno estar en renta fija ahora mismo, renta fija sobre todo norteamericana? Yo creo que en el caso del corto plazo, y corto plazo entendido además en deuda corporativa y algo de high yield, sí que todavía podemos encontrar valor. Se puede sufrir en el corto plazo, pero sí que, bueno, con la ampliación incluso además de los spreads de la deuda privada, en este momento yo creo que sí hay oportunidades de inversión, insisto, para el corto plazo. Para aquellos inversores más de largo plazo, la renta fija norteamericana, sobre todo duraciones de medio a largo plazo, yo esperaría. Yo esperaría porque el problema está ahí en que el bono a 10 años, que está en torno al 2,20, queriendo irse al 2,30, podría irse al 2,50, donde la situación sería bastante peligrosa y sobre todo el impacto negativo sobre los mercados de renta variable. Con lo cual, puede haber oportunidades, pero no en estos momentos. En estos momentos de estar en renta fija norteamericana tendríamos que estar utilizando fondos de renta fija, pero con duraciones negativas, pero con duraciones positivas y sobre todo con duraciones muy altas, ahora mismo lo que vamos a tener va a ser pérdidas. Por lo tanto, oportunidades probablemente sí las podremos tener, y digo oportunidades porque yo creo, sobre todo nuestra casa cree, que se habla mucho sobre la retirada de esos estímulos monetarios, y yo pienso que veremos a ver esta semana que viene qué es lo que nos dice la Reserva Federal, pero la situación económica en Estados Unidos es de una enorme debilidad. Crece, pero crece de forma débil. Y esta subida, este repunte de tipos de interés de largo plazo, de los tramos de 10 años, 30 años, está impactando y de forma también muy negativa sobre el mercado hipotecario. Y lo que precisamente lo que está tratando de generar es crecimiento económico y que se reduzca la tasa de desempleo en Estados Unidos. Si hay subida de tipos de interés, pues estará consiguiendo todo el efecto contrario. Con lo cual, yo creo que la retirada de estímulos no la vemos a corto plazo y de verla sería muy a final de este año o posiblemente en el 2014. Con lo cual, veremos probablemente que la volatilidad en los mercados de deuda se irá normalizando. Y en ese sentido, por eso digo que las oportunidades en la renta fija estadounidense pasan más por esperar, estar en liquidez y no jugársela en estos momentos, porque los tipos todavía nos pueden dar un susto. Venga, vale. A nivel de fondos de inversión, hay muchos gestores que están recomendando sobreponderar Europa frente, por ejemplo, a países emergentes. ¿Está de acuerdo con esa línea también en este momento quizás de sobreponderar el viejo continente? Sin duda alguna. Sin duda alguna. Vamos a ver. En el caso de los mercados emergentes, en una balanza tendrían algo a favor que sería, por un lado, los fundamentales de las economías son mejores y las valoraciones, sobre todo los índices, también son muy atractivos. Es decir, las bolsas emergentes no están caras. Ahora bien, China se está acatarrando. Es decir, China ahora mismo lo que estamos viendo es que se está enfriando, se está desacelerando y lo estamos viendo, por ejemplo, en datos no solo de su crecimiento interno, sino también en los datos de exportación, porque evidentemente en una debilidad de crecimiento mundial, pues lógicamente le está afectando a China. Y eso está impactando en el mercado de las materias primas, está impactando sobre el crecimiento, a su vez, de otras economías emergentes. Con lo cual, por muy buenos fundamentales que tenga, es decir, economías más sanas, y por buenos fundamentales por las valoraciones atractivas, en estos momentos está habiendo una retirada, flujos de salida de dinero que viene de los mercados emergentes. Y sobre todo, como hablábamos al principio, esas dudas en torno a si habrá retiradas o no retiradas de estímulos monetarios por parte de la Reserva Federal, les hace también un flaco favor, sin duda alguna, en cuanto a empujar a entrar en activos de riesgo. En el caso de Europa, pues en el caso de Europa, fíjense ustedes, la situación macroeconómica no es nada buena. Es decir, a diferencia de lo que ocurre en los mercados emergentes, la situación es de enorme debilidad. Estancamiento, recesión... Sin embargo, las empresas sí que mantienen valoraciones atractivas. Y lo que está habiendo, sin duda alguna, es que todo está correlacionado, de forma, en este momento, cuando caen las bolsas, caen por todos los sitios, pero ahora bien, yo creo que en estos momentos el inversor, tanto institucional como minorista, se siente mucho más cómodo estando en renta variable europea, frente a estar en renta variable emergente, donde además está el añadido de la divisa, de las divisas que estamos viendo una volatilidad extrema, sin duda alguna, eso lo que hace es que aumente el miedo y eso haría que se retire de los mercados emergentes o parte de emergentes y vaya a buscar activos en Bolsa Europa. Se están viniendo a Europa. Bueno, tenemos muy cerca el verano también, José María. No sé si recomendarían desde Profimiafeo una cartera tranquilita para irnos de vacaciones y descansar, o una cartera para aprovechar la volatilidad que estamos viendo últimamente en los mercados. Pues mire, insisto, vamos a estar viviendo un entorno de alta volatilidad. La volatilidad la estamos viendo repuntar en los mercados de renta variable, mucho más en la renta fija y enormemente en los mercados de divisa. Este escenario probablemente vaya a durar por lo menos dos o tres meses, es decir, va a coincidir probablemente con los dos meses de verano. En ese escenario, si se mantiene esa volatilidad, donde debemos de estar sin duda alguna va a ser en productos de retorno absoluto, podemos estar empezando a mirar fondos de volatilidad, o productos de retorno absoluto que utilicen precisamente estrategias de volatilidad. Nos gusta como producto interesante los mixtos de renta fija, porque en ese escenario de volatilidad puede haber, sobre todo si conseguimos que el S&P 500 no rompa el soporte de los 1.600, bueno, pues puede haber rebotes en la renta variable y con lo cual tener mixtos, sobre todo mixtos de renta fija, sería interesante. Ahora bien, si la Reserva Federal Norteamericana todas esas dudas nos las empieza a despejar, transmite un mensaje mucho más claro en el sentido de decir, señores, estamos en una debilidad económica, se está desacelerando, los márgenes de las compañías se pueden ver afectados, y por lo tanto vamos a seguir estimulando, vamos a seguir inyectando droga, medicina al sistema, va a haber oportunidades, y va a haber oportunidades, no solo la renta fija norteamericana, sino también la renta fija emergente, y va a haber, por supuesto, oportunidades en la renta variable, y a nosotros nos sigue gustando mucho la renta variable norteamericana y la renta variable europea, con lo cual hay que estar muy atentos en el muy corto plazo para ver cuál es el discurso de la Reserva Federal Norteamericana, cuál es el movimiento de los tipos de interés, porque en uno u otro sentido va a haber oportunidades de inversión, o posiciones más defensivas, que es lo más probable, o si de verdad sigue estimulando el mercado vía políticas monetarias expansivas, sin duda alguna volveremos a estar hablando de oportunidades en la deuda emergente, y ya digo, seguiremos estando en bolsa. Bueno, pendientes de esa decisión, efectivamente que se pronunciará el FONC la semana que viene, el Comité de la Reserva Federal, sobre efectivamente lo que van a hacer en el futuro. En Europa, es cierto que tenemos muchas inestabilidades, pero es que España parece ser un poco la punta del iceberg, porque nuestro sistema bancario sigue siendo un poco el punto de mira, al que miran tanto Bruselas como desde el gobierno, ya se ha reconocido tanto por uno como por otro lado, que efectivamente quizás la banca vaya a necesitar algo más de dinero, ese rescate que se reservó, y la pregunta es, más allá de intentar adivinar un poco el futuro, de nuestro sistema financiero, ¿qué fondos de inversión podrían beneficiarse quizás de una mayor inestabilidad en el sistema bancario? Yo creo que, en general, hay dos tipos de productos que se pueden beneficiar. Por un lado, estarían precisamente los fondos de volatilidad, porque evidentemente lo que veríamos serían repuntes de volatilidad en los mercados de renta variable. En ese sentido, todo lo que sea fondo de volatilidad, que esté comprado de volatilidad, cuando veamos subir precisamente ese índice del miedo, pues van a tener resultados positivos. Vale. Y en segundo lugar, serían los fondos cotizados, fondos ETFs inversos. Y hay fondos inversos que, igual que, bueno, pues puede estar uno apostando a caídas, por ejemplo, en los euros 250, donde el peso del sector financiero es bastante relevante, uno puede estar en un ETF corto sobre los euros 250, o, más en concreto, ETFs cortos sectoriales del sector bancario. Y puede ser tanto el sector bancario europeo, existen ETFs, por ejemplo, en el caso del Deutsche Bank, en el DBX Tracker, sobre el índice de 600 bancos, corto, o un ETF ProSers a nivel, ya, a nivel bancario, más a nivel mundial, donde hay bancos también norteamericanos. Pero, ya digo, ETFs, y la palabra, ahí clave es short, es decir, están en ETFs cortos. ¿Quién están cortos? Claro, para, sobre todo, si lo que vemos son inestabilidad del sector financiero, bueno, pues todas las caídas que pudieran sufrir en las cotizaciones del sector bancario, nosotros las estaríamos ganando al estar posicionados en corto, bueno, a través de este vehículo. Lógicamente, tendríamos más rentabilidad en una caída de las cotizaciones de los bancos, los ETFs cortos, frente al fondo de volatilidad. Al fondo de volatilidad, sin duda alguna, van a coger, precisamente, ese escenario de volatilidad, pero su rendimiento será siempre mucho más suave. Bueno, ya saben que los ETFs, efectivamente, cotizan a la par que las acciones, por lo tanto, es normal que la rentabilidad en un ETF, en el caso de caídas en los bancos, que, por cierto, no es algo demasiado raro, no que pudiera llegar a suceder, pues, evidentemente, se producirán mayores en los ETFs. Bueno, cerramos por un tema, que son las divisas. Saben ustedes que llevamos inmersos en una medio guerra de divisas desde hace ya varios meses, y es cierto que el yen, últimamente se comenta, bueno, hay muchos rumores en el mercado dentro del Forex, por un lado, que quizás hay gente ya que se está poniendo otra vez corta en el dólar, y el yen es un poco el protagonista, ¿no?, de todo esto, que no paran quizás de manipularlo, lo están dejando esta semana un poco libre, pero, bueno, los expertos ya prueben que vayan a entrar otra vez el BOG a intervenir a su divisa. ¿Qué fondos, quizás, podrían aprovecharse de esta situación? Bueno, los, vamos a ver, intervenir o invertir en divisas es muy complicado. Quizás es el mercado más complejo que existe a nivel de mercados financieros, y es muy difícil, fíjense, el Banco de Japón está intentando debitar el yen, y lo que se ha encontrado es que en este momento, pues, se está fortaleciendo en cruces contra el dólar o contra el euro, ¿no? Efectivamente, entonces, bueno, pues, en esa guerra de divisas, ¿cómo podemos aprovecharlo? Yo siempre recomiendo que alguien que quiera estar interviniendo, invirtiendo en el mercado de divisas, tiene que ser un inversor realmente agresivo por perfil de riesgo, realmente, incluso hasta un trader, un inversor tradicional, yo lo desaconsejo. Y de tener algo en un inversor tradicional en divisas, que utilice, sobre todo, fondos tradicionales, que, sobre todo, sean fondos de retorno absoluto en divisas, que hagan gestión en, bueno, pues, en multitud de divisas, intentando, bueno, pues, capturar cualquier tipo de movimientos. Evidentemente, la rentabilidad van a estar en unas horquillas, tanto positivas como negativas, bastante acotadas. Pero si realmente alguien quiere apostar por pares de divisas, la mejor forma, de nuevo, serían los fondos cotizados. Existen fondos ETFs, que puede estar uno largo en dólar y corto en yen, o al revés, largo en yen y corto en dólar, largo en euro, corto en francos suizos, es decir, puede hacer cualquier tipo de movimiento, en ese sentido, apostando por unas frente a otras divisas. Esa es la mejor forma a la hora de, bueno, pues, de aprovechar esta guerra de divisas. Lo que pasa es que la guerra de divisas, vamos a ver en qué para. Aquí todo el mundo quiere devaluar su moneda, lo hemos hablado en alguna otra ocasión, para intentar vender. Y, claro, aquí al final es, yo tengo unas empresas que, bueno, pues, que están pasando dificultades y quiero, bueno, pues, exportar más en un mundo que está desacelerándose, y lo que hago es pasar la pelota a otra economía, que a lo mejor tiene unas empresas competitivas, y que, de repente, por el efecto de divisas, deja de ser competitiva. Mi pregunta, y dejo esa pregunta en el aire, si insistimos con el tema de la guerra de divisas, podemos llegar a tener una guerra comercial. Y podemos ver, empezar a ver, bueno, pues, cómo aumenta el tema de las protecciones vía aranceles. Es decir, la guerra de divisas puede llevar a guerras comerciales, no digo a guerras físicas, que en el pasado incluso sucedieron. Con lo cual, ojo con el tema de la guerra de divisas, porque se les puede ir de las manos, sobre todo a los bancos centrales. Pero a quien quiera, en estos momentos, aprovechar los movimientos de divisa, con la enorme volatilidad que están teniendo, sin duda alguna, el mejor producto son los fondos cotizados. Los ETFs. Bueno, José María Luna, gracias por estar con nosotros una semana más. Y ustedes ya saben que nos quedamos con este análisis, los habíamos incluido también dentro de nuestra cartera de fondos de inversión a los ETFs, que ya saben que son esos fondos cotizados. Y, bueno, nos quedamos con el análisis de Profimeafi. Y recordarles, por cierto, que tenemos un Trading Room en este mes de junio, en Estrategias de Inversión, los días 26 y 27. Pueden inscribirse gratuitamente todo en nuestra página web, en estrategiasdeinversión.com.